El buen vecino, hoy no tenemos IVA y en 15 días no tendremos UCI, cara verga, se echen para la casa o joda. Para contextualizarlos un poco en la cuestión del día sin IVA, les voy a poner las imágenes del primer día sin IVA que hubo aquí en Colombia, para que hagamos una leve comparación. ¿Cómo les parece? Ahí quedó la cuarentena de tres meses. Como ustedes ven aquí, no funciona lo que quiero comprar. Dice, algo no anda bien, entonces llamé y me dijeron que fuera a la tienda física. ¿Qué quieren ustedes hacer yendo a la tienda física? El número marcado no se encuentra en servicio. No se encuentra en servicio. Bueno gente, es el segundo día sin IVA aquí en Colombia. El IVA es un impuesto de valor agregado que ponen a los productos que venden. Resulta que como ya han visto en las partes anteriores del video, no pude comprar mi producto por la página. No pude comprar mi producto tampoco por internet ni por teléfono. Entonces, ¿por qué opté? Voy a ir a la tienda, voy a documentar un poco de lo que haga y voy a llevar mi producto. En un video siguiente van a ver el unboxing de lo que compren y hasta van a ver una ocurrencia porque ese producto tiene varias cosas de qué hablar. Buenos días, una pregunta. Al parecer están haciendo como que un tipo de pruebas ahí para la temperatura y esto. Bueno, están haciendo la toma de la temperatura. Espero esta vez sí poder hacer esta toma. ¿Qué ingreso tiene? ¿Paro o impar? Paro en la mañana y paro en la tarde. Ah, yo soy impar. Tocaría después de mediodía. Si mi hermano es el que entra al carro, ¿puedo entrar él, cierto? Claro. O sea, ¿qué debo hacerme? ¿Salgo? Sí, claro. Vale, sí, él debe dejarlo. ¿Aló? Hola, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Ya entró? Sí. Bueno, gente, honestamente no entiendo por qué si en las noticias y todo lado dice que está permitido, que se puede hacer la compra, no sé qué. Cuando entré, primero no dejaron grabar, más allá de lo que les muestre. Y segundo, pues, lo que me dijeron fue que no están haciendo ninguna venta presencial, que todo virtual. Pero como ya les mostré, no están dejando la página comprar. Para contextualizarlos un poco más de esto que estoy hablando, el IVA es un impuesto que se llama índice indirecto que recae sobre los costos de producción y de venta de las empresas. Esto se devenga, pues, a los precios que paga al final el consumidor. ¿Qué fue lo que pasó hoy? Quise hacer una compra virtual con mi tarjeta y no se pudo. ¿Qué pasó después? Yo fui hacia la tienda presencial y quise comprar. Uno, no me dejaron entrar al centro comercial. Dos, llevaba yo mi plan B. Llevaba al otro niño junto a mí para que él pudiera hacer la compra. Le di mi tarjeta, le di mis cosas. Y resultó siendo que cuando ya él iba a entrar a la tienda, le dice no. Por lo que pasó el día anterior, el primer día sin IVA, no se pudo hacer ninguna compra presencial en Palabela. Por amor al fabricante, ¿cómo es posible que uno quiera hacer una compra? Las opciones se las dan por internet. No funciona por internet porque es la realidad. Tenía que esperar un turno de 7000 personas para entrar a la página. No estoy enojado ni nada porque ahorita estoy realizando la compra yo de manera virtual porque hice una llamada a alguien conocido y me dio como que el acceso. Literal, en este momento estoy haciendo el pago. ¿Qué es lo que les quería mostrar? Claro, el primer día sin IVA hubo un desastre aquí en Colombia que fue inaudito. Eso no se debe hacer. Yo salí a hacer la compra y literalmente cuando ya estaba volviendo para mi casa dije Emanuel, qué imprudente eres y me di cuenta porque es que las personas son inconscientes al momento de comprar. Literalmente yo vi ese descuento y dije lo tengo que coger para mí porque es algo que quiero comprar. Cuando ya yo me di cuenta dije gracias a Dios ni siquiera entré. Emanuel, qué inconsciente fuiste haber querido y de haber tenido ese impulso de ir a comprar. Entonces, ¿qué es lo único que yo puedo reflexionar? Tener cuidado. Ser consciente. Ya yo hice mi pedido por el celular. Me acaba de salir el registro de que sí salió pago. Bueno, para finalizar este video, la comparación que logro hacer es que sí, hay mucho menos flujo de gente. No hay tanta gente. Sigue habiendo personas como uno, pendejas, que tienen el deseo de hacer compras impulsivas. Pero gracias a Dios y las noticias lo que reflejan es que no hay tanta persona desocupada en la calle. Se nota que hubo un cambio, una leve mejoría en esta cuestión del día sin IVA. Es lo bueno, cuidarse y no exponerse tanto. Probablemente los casos de nuestro virus mundial van a aumentar, sí, porque hace unos días con esto del 19 del día sin IVA, esto pues las personas se aglomeraron y fue fatal. Espero este día la gente sea más consciente y no vaya a hacer eso. Hasta acá, muchísimas gracias por haber visto este video. Ojalá les haya gustado mucho y nos vemos en una próxima aventura.